Bueno, miren, ahí les pudiera compartir que en relación a... hay una estrategia que se viene evaluando constantemente y que ya nos ha funcionado en otros momentos para resolver las diversas incidencias delictivas que se presentan en la ciudad de Tijuana con el resto del día. Y una de ellas es el hecho de establecer los mandos municipales que puedan tener esos tiempos de respuesta adecuados, con lo cual se ha venido trabajando con... y su esfuerzo que se han venido desarrollando por parte de las actuales autoridades municipales. Bueno, sin embargo, estamos trabajando con las autoridades electas precisamente para que conozcan la dimensión del problema y también las acciones que se tienen que desarrollar para, en primera instancia, darle a los ciudadanos lo que legítimamente demandan que es, en primero, el servicio básico de seguridad. El servicio básico de seguridad es atender los tiempos de respuesta inmediato, cualquier emergencia. Estamos hablando desde un robo hasta un delito de alto impacto. Otro de los aspectos fundamentales es patrullaje y vigilancia, que es lo que demandan los ciudadanos en colones, en fraccionamientos, sino nada más en los bulevares o principales de realidad. Entonces, en torno a todo esto, se ha venido realizando un trabajo con las autoridades, en este caso eléctricas. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Particularmente en el tema, si bien es cierto, hay una disminución a nivel global del 8% en toda la incidencia en el Estado. Y hay un número similar en cuanto a la ciudad de Tijuana. Sin embargo, en el tema de homicidios, pues hay un incremento en casi el 30% o en el caso del robo de vehículos, que son los delitos a atender. ¿Y qué es lo que estamos desarrollando las autoridades estatales en conjunto y el apoyo invaluable de las Fuerzas Armadas y de las autoridades federales? Nosotros compartimos, usted recorda, 64 objetivos prioritarios al inicio de la administración, muchos de ellos ya capturados. En este momento traemos 34. De esos 34 ya ha actualizado el mapa delictivo. Los que están generando la problemática, yo les podría decir, es una cantidad que no pasa de 10. Y hemos estado trabajando con las autoridades de otras entidades operativas, al igual que lo realizamos en el 2014. Ustedes recordarán que también traemos una complicación ahí con un sujeto que precisamente se detuvo en la ciudad de Guadalajara, allá en Zapopan, en Jalisco. Y hemos reiterado nuestras alertas por ahí y el trabajo conjunto tanto con la federación como con otros estados. Y la prueba es que hace dos semanas también atentaron ahí con otra otro, de que nosotros habíamos dicho que no estaba aquí. y que lo pueden corroborar inclusive con algunas mantas, etc. Entonces, a lo que voy es, el trabajo desde el punto de vista de las labores de inteligencia, de las labores preventivas, se vienen desarrollando y ahí está fortalecida con la información y con la identificación. Lo que tenemos que ir transitando también es en que todos ellos vayan quedando con las carpetas de investigación. Efectivamente, como responsables, porque recordemos y lo compartimos, de esas 64 personas que al inicio de la administración compartimos, nada más dos tenían mandamiento judicial. De los 38 que yo les pudiera compartir en este momento, nada más uno tiene mandamiento judicial. Entonces, no es ninguna justificación, ninguna excusa. A lo que me refiero es que tiene que irse trabajando. El esfuerzo debe ser y el jalón debe ser parejo. Si ese esfuerzo no es un trabajo en conjunto, pues se viene desajustando, se vienen desajustes como el que miramos. Entonces, afortunadamente, hay una excelente colaboración y coordinación al seno del grupo de coordinación. Y todas las autoridades federales, estatales, municipales, y lo reitero, ese apoyo solidario, subsidiario e invaluable de las Fuerzas Armadas, Ejército Marina, se ha venido trabajando para ir que se vayan generando las carpetas de investigación respectivas. Secretario, ayer Coparmex hizo... Así que... Así que... Así que...